Foto, AFP Una lamentable noticia se ha dado a conocer hace apenas unas horas. Una de las figuras más reconocidas en la industria de la moda y el diseño en Estados Unidos, fue encontrada sin vida en su departamento hace apenas unas horas, alrededor de las 10 y 20 a.m. De este martes, de acuerdo a agentes de la escena. De acuerdo a TMZ la famosa diseñadora de 55 años fue encontrada ahorcada en su residencia de Park Avenue por el personal de limpieza. Foto, AFP Kate Spade era una de las mujeres más reconocidas en el mundo de la moda gracias a sus particulares diseños de bolsas los cuales tenían toques ecléticos y femeninos. Incluso, llegó a crear bolsos en forma de langosta y coches vintage. Ella era dueña de una empresa la cual llevaba su nombre y fue creada a principios de la década de los 90. Actualmente, tiene más de 175 tiendas a nivel mundial y en 2016, vendió su parte de la empresa y lanzó otra marca llamada Frances Valentin, Kate Spade, quien comenzó su carrera en los años 80 trabajando en La revista Mademoiselle, en Manhattan, lanzó en 1993 junto a su esposo, Andy Space, con quien se conoció en la universidad mientras trabajaban en un tienda de ropa, la marca de moda Kate Spade, Nueva York. La investigación sobre su muerte aún sigue en proceso, Kate Spade, muerte suicidio diseñadora bolsas moda ahorcada Park Avenue Frances Valentin.